Pero, pero si que me apetecería, sabes, en plan de amigos, 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 estáis consumiendo cosas chicos, estáis, estáis, estáis mal, estáis mal Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el bueno de Twitch en el medio que, amigos míos, bueno Muchos a raíz de el vídeo que subía anteriormente con Jinx y Laidran me dijisteis que, pues bueno, son builds que se están popularizando bastante Y que además también existía, pues digamos, una vertiente similar a la de Jinx, pero con Twitch y con la Hidra Titánica Entonces digo, coño, vamos a probar esta mierda, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal funciona, así que, pues aquí nos encontramos para este tipo de historias Menos mal, amigos míos, la forma de no morir nunca en un invade es no cubrir tu jungla y suerte en la vida Oye, son cosas así que se saben chicos, a llorar al monte Lo dicho, vamos a jugar aquí en el medio, eso sí, vamos a tener que tener un poquito de cuidado porque evidentemente vamos a jugar contra una Lux Tiene mucho rango y va a jugar a darnos por culo Partiendo de esta base y de que tampoco nos iba a invitar a cenar, ni nos va a elogiar, ni nos va a decir que somos muy guapos Teniendo en cuenta este tipo de cositas, pues vamos a andarnos con un poquito de cuidado, ¿vale? Me has quedado por eso porque encima... ¡Ah, vale! Es que... ¡Oh! Iba a decir, vale, el Nunu va a jungla Y tenemos al Teemo que es top, no sé qué, era el Nunu, 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 Nunu Vale, es que iba a decir, cuidado porque con la Q de Lux, tal, luego viene el Nunu, no sé qué y pasa lo que pasa Pero si es un Teemo el jungler Vale, 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 yo pensaba que era un Nunu Y digo, vale, pues deberíamos de ser un poquito cautos, tal, Pascual No, 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 nada más lejos de la realidad, amigos O sea, es un Teemo, por supuesto, hemos de ser precavidos Pero, bueno, que tampoco nos vamos a reventar el ojal, ¿vale? En plan de dudo mucho que pase ningún tipo de desgracia Pero bueno, oye Vamos a ir con ciertos miramientos, ¿vale? Tampoco vamos a ir aquí en plan comando metralleta ¿Vale? Vamos a ir un poquito con la calma Aunque, por favor, amiga Ya me está, me está, de verdad, me está reventando Me está ya dejando un poco harto ¿Vale? Por favor Lux, no pido nada más que respeto, ¿vale? Nunca pido nada Solo pido respeto, ¿vale? Solo pido respeto Entonces, por favor Un poquito de calma, ¿vale? Un poquito de calma Un poquito de calma también pido Pero un nada, ¿sabes? O sea, algo simbólico Un poquito de, ¿sabes? Yo me gustaría farmear un poco Ser una persona decente, de bien Mientras nosotros consigamos, pues, mantener un buen nivelito de farme Y estemos aquí con la calma Cero problemitas Evidentemente es, pues, una forma de jugar Twitch poco ortodoxa, ¿vale? En plan de, nunca jugamos Twitch medio, ¿sabes? Pero, chicos, yo aquí, ya sabéis que viva la vida, viva el amor O sea, no tenemos otra forma de jugar a este videojuego En plan, viva la vida, viva el amor Y ya está Eso es absolutamente todo Por el momento Saber No sé muy bien dónde está la señorita Lux La botlane Que parece ser que está dando, pues, un poco de buen mandingo Vamos a ir a hacerle, pues, yo creo que un all-in ¿Vale? En plan de vamos a ir con un poquito de, a tope de power Yo creo que ahora mismo, eh, deberíamos de, haberle matado sin ningún tipo de problema Creo, ¿eh? O sea, no estoy seguro A ver, que con el prender, evidentemente, era todo mucho más sencillo Pero, oye, yo que sé Que tampoco está nada mal Le pegamos aquí un buen par de cates Y un autoataque Ojete Amigos Mmm... ¿Sabes qué pasa, Lux? Que es que yo, con los sinvergüenzas No me llevo del todo bien, ¿vale? Yo lo siento, pero del todo bien no me llevo Voy a intentar matar al señor Timin Creo que, en principio, deberíamos de ser capaces de poder matarle Así que, pues, bueno Viva la vida, viva el amor No le vamos a poder matar porque soy un desgraciado Chicos, ya está, por eso mismo Pero, oye, si puedo pegar un poquito para generar, pues, la suficiente presión Como para poder llevarme una asistencia Mejor que mejor Aunque también te digo Tampoco me esperaba yo esta somanta de palos aquí O sea, yo no estoy entendiendo muy bien nada, la verdad No sé qué está pasando Chicos, llamadme ignorante Llamadme loco No sé muy bien qué está pasando A ver, mi flash ha sido Bueno, un poco viva la vida, viva el amor Es verdad, lo reconozco Pero tampoco me esperaba yo aquí Un despliegue de medios que viniese hasta mi abuela entre ciclos, ¿sabes? O sea, no sé Yo me esperaba, pues, un poco más de tranquilidad Un poco de, ¿sabes? Un poco de cuartelillo y tal Nada, nada Aquí, aquí, ese tipo de cosas dan completísimamente igual Vamos a ir, por supuesto, por la espalda Y, amiga mía Tenemos que hablar un poquito, ¿vale? Tenemos que hablar un poco Aquí hay cosas que no me están gustando Así que, pues, te las tengo que decir, ¿vale, Lux? Lo siento en el alma Lo siento Así está la vida Haber estudiado Bueno, es lo que hay Con más letal, amigos míos Evidentemente no deja ningún tipo de rastro No damos cuartelillos a absolutamente nada Aquí no hay redenciones que valgan Aquí tan solo hay pingazos en la nalga Es lo único que nos vamos a encontrar aquí Por supuesto, voy a intentar ir para la top lane A ver qué nos podemos encontrar Oye, si encontramos y catamos un poquito de pechote morenote del señor pollone Oye, bienvenido sea nosotros agradecidos con el de arriba Ni más ni menos Que no, pues, oye La vida es así Vamos a esperar un poquito A que este señor, pues, gaste su buena mierda Y ahora, pues, volvemos, ¿vale? Principalmente nos vamos a quedar así Aunque esto, pues, no voy a negarlo Que me preocupa un poquito Bueno, menos mal Venga, hasta luego Vamos a volver a por el señor ratón Pero, claro Hemos de esperar un poco, ¿vale? Necesitamos aquí que el señor Graves, pues, actúe Y vaya haciendo un poco de sus mierdas Que considero que ahora mismo Bueno, es que corre mucho Y la verdad, no hay ralentizaciones para poder matarle Entonces, es un poquito complicado Si le hubiésemos acertado la W Sí que otro gallo habría cantado Pero en este caso Pues está un poquito complicado, ¿vale? Pero bueno, que tampoco pasa nada Tenemos aquí, pues, diferentes elementos Como para poder reventarles el ojal O sea que, veremos a ver si somos capaces De poder llegar a este tipo de conclusiones, ¿vale? Aunque si tenemos aquí al team o a Melee Pues será un poquito más complicado Pero bueno Oye, ¿aló? ¿Hay alguien? ¿Someone's there? ¿No? Ok, vale No pasa nada Tenemos aquí un ward Vamos a morir Va a utilizar la EQ Y vamos a morir Efectivamente, amigos Tiene bastante pinta de ser así Efectivamente Sí que va a ser Amigos Esto es lo que hay Yo que sé Mira Y justo el tío viene Y pilla el nivel 6 ¡Ah! Yo tampoco puedo hacer mucho más Esta, cuanto menos Una partida frenética No podemos negar La evidencia Y es que lo va a ser Ya lo está siendo O sea, no lo va a ser en un futuro Tú me dirás Así que, pues nada Voy a seguir intentando Dar bastante por culo Rotando por aquí Por allá Por allí Por allí Y cero problemitas Pillamos una asistencia al menos 150 de oro extra Que viene siempre Pues increíblemente bien Vamos a volver a colocarnos En la espaldita De la señorita Lux Para poder, pues Darle un poco Con la ballesta, chicos Con un poquito de ballesta Todos nos entendemos mejor Aunque si vemos que Lux Pues por cualquier cosa de la vida Oye, no le caemos bien Yo que sé X, lo que sea Pues no quiere Participar en este tipo de De circos Pues no pasa nada Nosotros lo respetamos Y ya estaría Eso sí Podemos llegar a ir Y a dar por culo Con nuestra R Si es así Yo agradecido con el de arriba Y mi pana Le tenemos que dar pene Así es la vida Es lo que hay Lo siento en el alma Pillamos 80.000 shutdowns Y hasta luego Lucas Vamos a ir hablando Adiós Acabamos de pillar aquí Oro Pero oro Que vamos Para enterrar aquí A 28 personas Más o menos Persona arriba Persona abajo Muy bien Pillamos aquí Otro poquito más de minion Tenemos 1800 Deberíamos de vaciar Yo creo porque Para pillar Pues toda esa cantidad de oro Amigos Vamos Estamos tardando la verdad Sobre todo que tampoco Me gustaría morir a manos de Timo Chicos O sea, tengo un poco de ¿Sabes? O sea, tengo un poco de amor propio Y tampoco pues me gustaría Efectivamente Pues morir a manos de Timo ¿Yo qué he dicho, chicos? No me gustaría morir a manos de Timo Pero ¡Eh! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Me voy! 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 Yo no entiendo nada ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo no entiendo nada! Yo me voy Mira que me esperaba Que viniese este sinvergüenza, chicos Pero tampoco me esperaba Es que ¿Qué es esto? Chicos Es que En cuanto te descuidas O viene un pollone O viene Timo O viene un Nunu O viene un Sion Chicos Un poco de cuartelillo Por favor Dejadme respirar Que no me De verdad que esto parece una gincana Jesucristo No nos dejan, eh, chicos Pero bueno Así vamos Oye Yo a mí me gusta Me lo estoy pasando muy bien, tío Porque no es la típica Partida en la que todo el mundo Está farmeando, tal Esto es una fiesta de la espuma Como se nota que está llegando Fin de año Y que aquí la gente se pone golosa La gente aquí se pone Se pone en modo fiesta ¿Sabes? O sea, aquí la gente activa El modo Paco Fiestas O sea, está fresco Eh... Disculpenme, amiga Eh... Que yo... O sea, que yo me entere Que yo me entere Que yo me entere Que yo me entere Es que no me estoy enterando ¡Aaaaaaah! Chicos 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 Ay Ay Jesucristo de mi vida y del amor hermoso Este flash Es decir que no me representa Disculpad por la cantidad de gritos Tan inusuales Porque Yo es cierto que Yo generalmente No tiendo a gritar nunca Yo ya sabéis que soy De hecho Un creador de contenido Que Me comunico mejor por señas Pero chicos Es que en esta partida Parece que estoy grabando Una película Eh... Eh... No por... O sea Jesucristo Pero es que están pasando cosas Que es que yo me estoy quedando Un poco chipiriflautico La verdad O sea Es que me diréis que no O sea Pero como no ¿Sabes? Quedarme así O sea ¿Cómo no quedarme así? Pues es que Lo mínimo ¿Sabes? Quedarme un poquito chipiriflautico Porque Jesucristo ¿Me puedo quedar la plaquita por favor? Uno, dos Ahí está Perfecto Nos vamos un poquito para atrás Volveremos por supuesto Porque somos unos sinvergüenzas Ay... Hablando de sinvergüenzas Ay... Hablando de sinvergüenzas Ay... Ay... Jesucristo Ay... Jesucristo Digo ¿Pero por qué me están viendo Que tienen aquí un guard No era un guard Era un timo Ay... Jesús Y me roban todos los Me has robado dos placas Graves Eres un degenerado Un sinvergüenza Eres mala persona Yo lo sé Yo sé que tú eres mala persona No me puedes engañar No me puedes decir No, yo soy buena gente No No lo eres Ni te atrevas a mencionar A las buenas personas Ni a compararte con ellas Porque no lo eres Eres un sinvergüenza Ah no Pero es que voy 0-3 Pues te la comes del reverse Amigo A ver estudio A mí que me cuentas Oye ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo es que Chicos De verdad A po... Bueno A muchos os sorprenderá Pero me gusta quedarme farmeando minions Chicos Me gusta farmear Es algo que No sé Lo llevo en la sangre Chicos Me gusta farmear muchos minions Es algo que Pues lo llevo conmigo Chicos Son muchos años Tal Bueno pues uno Que se acostumbra A llevar este tren de vida Jesucristo Estamos muertos Lo sabéis ¿Verdad? O sea Sois plenamente conscientes Bueno Me alegra que seáis plenamente conscientes de ello Gente yo esto Yo no entiendo nada Pero que ataque el 1 Pero que ataque el 1 Y viene la otra Y me revienta Y es como Ay Que poca Que poca Que poca concordia Es solo minuto Gente Es minuto 11 Y ya han habido cerca de 30 kills En la partida 30 putas kills En 8 minutos Pero que cojones O sea Pero que cojones Es esto O sea Estamos locos Chicos Estamos locos No abro O sea De verdad No No acepto opción a debate ¿Vale? O sea No acepto opción a debate Estamos todos locos del coño Y ya está Ni más ni menos La botlane Vuelven a morir Está siendo esto La fiesta de la espuma Yo os lo digo Chicos Esto está siendo la fiesta De la fucking espuma Nos ponemos en invisible Oye Que te quedas por aquí Bueno Pues te vas a tener que comer este pene Como un dirigible Es lo que hay ¿Vale? Así es la vida chicos Por supuesto Conforme avance la partida Pues nosotros vamos Ya desbloqueando Nuestro sex appeal moreno Chicos Que es importante ¿Vale? Meter todo nuestro sex appeal a tope Está bien ¿Vale? Es algo que nos llena ¿Vale? Nos llena como personas A ver A ver A ver amigos A ver A ver que yo me entere Eh Aquí ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pregunto Así una pregunta lanzada Desde ¿Sabes? En plan de ¿Por qué yo? Esto Esto ¡Y me lo roba! Chicos Yo Me estoy cagando encima Yo Me estoy cagando encima Matad a este Graves Por favor Matadle Se merece que le matéis Por favor chicos Adelante No me voy a interponer Si vosotros pensáis Que esta persona Merece buena mandanga Dadle mandanga Dadle mandanga De verdad Sin ningún tipo De piedad Yo lo respetaré Son vuestras decisiones Y yo no me meto En decisiones ajenas Ya estaría Chicos Esto es lo que hay Jesucristo Que sinvergüenza Bueno Nosotros seguimos un poco A nuestra bola ¿Vale? A nuestras vainas Que me gustaría Pues intentar tirar la torre Por supuesto chicos Yo aquí tonto El último ¿Sabes? O sea Pero vamos O sea Pero yo creo que ahí Esa pregunta sobra Por supuesto que quiero la torre Y quiero reventar a la Lux Pero Bueno Tampoco quiero morir Porque chicos Hay un Ununu Que no sabemos exactamente Su Su panorero Entonces Vamos a intentar No comernos un pedazo De pito entero ¿Vale? Vamos a relajarnos A ver A ver amiga No vas a salir ¿Verdad? Porque tienes miedo Yo entiendo que tengas miedo Es normal Que tengas miedito Es normal ¿Vale? Es lo que hay Ojito Porque ahora mismo Tenemos al timo Por arriba Y al Nunu Por abajo O sea que Mucha mucha precaución Mucha cautela Y Vamos a relajar un poquito El guacamayo ¿Vale? Tenemos al timo En la top lane Chicos Tenemos que ir a echar un cable Voy para allá Voy para allá Voy para allá He de ir para allá Chicos He de ir para allá O sea Es una petición O sea Mi amigo me necesita ¿Vale? Mi pana me requiere Vaya por dios Vaya por dios Esperemos a que venga el timo Porque vamos a pillar aquí Un shutdown Guapo guapo Bueno si es que viene Claro Si no viene Pues no vamos a pillar Vamos No vamos a pillar Absolutamente nada Amigo Muy buenas tardes Que dios te bendiga Hasta luego Y buenas tardes Adiós adiós No no Que te den por el culo Espérate Porque claro Viene la otra Ay que me he comido una seta Ay que me he comido una seta Ay que me he comido una seta Hasta luego Hasta luego No me quiero morir Por favor No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Vale no me quiero morir Buenas tardes Buenas tardes Lux Buenas tardes No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir A lo mejor alguien No me quiere morir No me quiero morir No venga Hasta luego A lo mejor La señorita Lux Oye A lo mejor esta droga porro Y quiere Quiere un buen mandingo ¿Quieres un buen mandingo? No No se le ve muy abierta a ello No se le ve No se le ve abierta a un buen mandingo No pasa nada Yo lo respeto Me gustaría eso si Ponerme ahora a farnear También he de decir Que luego con la hidra O sea bueno Con la hidra El huracán de runan Y tal Vamos a poder farnear Un poquito mejor Que por cierto Amigos míos Si os lo estáis pasando bien Estáis disfrutando Del contenido de hoy Chicos Recordad que os podéis suscribir Completamente gratis Y tan solo si os lo estáis pasando bien Vale chicos Ya está Ahí como recuerdo Remember De pues que está esa opción Vale Si la queréis aprovechar Pues ahí está Vale Nos vamos a ir un poquito A tomar por el culo Chicos Habéis visto Un magistral uso De nuestra Q Realmente está emocionado A Steven Spielberg A Jesucristo Y a mi abuela En triciclo La verdad es que Es un dominio Que esto Pues únicamente Se puede realizar Ese tipo de vaqueos Con los años Vale En plan de Tú necesitas mucho Mucho tiempo Chicos Bueno Puedes hacerlo Pero antes de que salga La invisibilidad Lo que pasa es que Yo soy Pues un poco Un orangután De los montes Vale La hidra Chicos Ahora nos vamos a ir A por la hidra titánica Poquito a poquito Suave Suavecito Eso sí El daño que tenemos Vamos 7-4 Para tu culo Mi aparato Amigo Que te falta calle Que no te lo has visto venir No pasa nada Así es la vida Bueno Vamos a ir a por este señor Yo creo que si le enchufamos Con la R En plan Pum 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 Le reventamos el pecho Pero bastante fuerte Luego por supuesto En late game Vamos a hacer unas máquinas De demolición Vale O sea vamos a matar Sin ningún tipo de problema Y fijaos que ahora mismo Pues con el huracán de Runan Es literalmente Un placer farmear Porque Puedes matar a un montonazo De minions así Todo el rato En plan de Papapapapapapa Y realmente pues sin tener Aquí que hacer 80.000 cálculos De este minion Se queda poco Tal Le revientas Y aquí no ha pasado Ni media Chicos Sabes Es un poco Lo que hay que hacer De todas maneras Un poquito de precaución Siempre nos va a venir bien Chicos Vale O sea Por el momento Aún no hemos alcanzado De momento Para ir En plan de full A saco Tenemos que Mantener un poquito Las distancias Y tal Vale Para no comernos Tremendo Guacamaya Cuidado 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 Que por aquí Hay alguien Y por aquí Viene otro Y por aquí Viene más gente Chicos Nos vienen a cazar Y los sinvergüenzas No se detienen ¿Vale? Los sinvergüenzas No se detienen Van full de pari Van full de pari Van full de panas Chicos Vamos a relajar ¿Vale? Tiramos esto Me voy a quedar por esta zona Ahí está Perfecto Oye Si le podemos quitar eso al timo Maravilloso A ver A ver Caballero Debería usted de dejar De consumir cosas No le hace muy bien Caballero Muy bien no le hacen Perfecto Vamos bien Salvo porque necesitamos Más Más farmeo Pero Pero ir vamos bien A ver Lux Amiga ¿Qué es lo que está usted pretendiendo? ¿Usted qué pretende? ¿Usted qué pretende? Venir aquí a mi puto barrio Y pretender que Que yo Le deje vivir No Lo siento en el alma Pero no Lo siento pero no ¡Ay! Dios mío Ay Dios mío Con la rata Tú La rata Y el tejón Madre de Dios Madre de Dios El amor hermoso Bueno Con la calma Vamos a ver si podemos tirar La torrecilla abajo Disculpadme chicos Que tengo alguna Que otra flema Pero Bueno voy Voy bien ¿Vale? Voy modo fresco Activado Lo dicho Vamos a intentar tirar esta torre Son 300 de oro Completamente gratis Chicos Seríamos literalmente bobos Si no quisiésemos pillar Este oro Gratuito Así que pillamos Absolutamente todo Pim pa pum Bogayadun Intentaremos ir Eso sí Para el medio Que pues podemos pillar Una kill Medianamente gratis Yo creo Aunque no tengo la ulti Pero aún así Considero que le podemos Llegar a reventar Medianamente fácil ¿Vale? Así que pues veremos Chicos Puedo decir que no tengo miedo Pero tengo mucho miedo Tengo Joder Pero si es que me he comido 500 setas Y llega la otra Vamos a hacer Lo propio Lente del oráculo Chicos Nos están reventando Todo el rato Pues bueno Un poco el intestino grueso Nos lo están aquí Rellenando de amor Ya os digo Son fechas muy señaladas Chicos Fin de año Pavos y tal Que eso es en navidad ¿Sabes? Ya ha pasado navidad Pero esta gente no se entera Esta gente Te la quiere meter entera Eso es de lo único Que se entera esta gente Así que Con la calma Ya vamos a tener la hidra Realmente nada 400 de euros Una kill Y un poquito de minions Ahí Y pim pam pum Bocayatun Así que adelante Vamos bastante bien Ya os digo Generalmente Haremos el loco Cuando tengamos la ulti ¿Vale? Porque nos da muchísimo alcance En nuestros ataques Y pues por supuesto Viene mejor Y claro Con el huracán de runan Y demás Pues evidentemente Nuestra efectividad en combate Es la pollísima Porque claro Es que ya estáis viendo Claro Entre la tiamat El huracán de runan Pues claro Ya la limpieza Ojito O sea ya esto Pues cambia Literalmente La forma de concebir El puseo de oleadas O sea ya esto El puseo de líneas Aquí Esto ya es un cachondeo O sea ya hemos entrado En modo cachondeito moreno Chicos Hay un dragón en 50 segundos Que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Pillamos esta torre Backeamos Pillamos la hidra titánica Y vamos al dragón No sin antes haber puseado Previamente esta oleada También vale chicos Porque Pues porque aquí Tonto en último Y además porque esto Se pusea en un más Y esto Es un segundo Dos No más Así que pillamos ahora La hidra titánica Backeamos O sea bueno Perdón Backeamos Pillamos hidra titánica Pillamos Pues un poquito Un poquito de ganas De coraje Vamos al dragón 20 segunditos Vamos más o menos Con el timing perfecto Lo único que tenemos que hacer Con Twitch Chicos Es colocarnos En una posición Muy buena Para literalmente Hacer clic derecho Matar a todos Y ya está Y nada más Ni nada menos Vale Ya está Con eso Suficiente Fijaos ahora Lo que pegamos Ahora Ahora viene Buen mandingo Chicos Fijaos ahora Como pegamos O sea ahora Fíjate Cuando les pillemos Vamos O sea les reventamos Literal O sea les reventamos Literal Voy a hacer Un poco de trabajo De campo Para ver Por qué lugares Hay wards Y por qué lugares No Pero bueno Se han hecho el dragón Pues es lo que hay Chicos Yo sinceramente Pensé que nuestro equipo Vendría por el dragón Pero bueno ¿Quién soy yo? Para decir nada Chicos Yo así es la vida Voy a pinguear eso Un poquito de De gelpeo Porque si vienen por aquí Yo creo que les podemos Reventar súper súper free La verdad O sea no deberíamos De tener mucho problema Me voy a quedar por esta zona Para cuando aparezca Este señor Poder reventarle el pechito Fácilmente A ver amigo Te has equivocado Obviamente Te has equivocado de lugar Aunque Si que te tengo que decir Un par de cosas Amigos Si 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 yo te entiendo Si yo Yo realmente os entiendo Pero bueno En ocasiones es difícil ¿Veis? Nosotros ya vamos Bien encauzados Amigos Nosotros ya vamos Por el camino adecuado Generalmente Tenemos que ser siempre Los últimos en salir ¿Vale? Con Twitch De verdad Cada vez que yo he visto Un Twitch en mi elo ¿Vale chicos? Siempre 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 Los Twitch salen Los últimos Y es que es normal Porque si no Pues todo el mundo Le va a hacer bukake Y ese Twitch va a morir Entonces Cuanto más tiempo Tardes en salir Evidentemente En otro lear ¿Sabes? En plan de no salgas Cuando ya la teamfight Se haya terminado Pero más o menos Cuando la teamfight Pues ya haya Comenzado Y hayas visto Que los enemigos Han gastado ciertas habilidades Pues tú entonces sales ¿Vale? Y en ese momento Pues tú ya vas a tope Voy a intentar tirar Esta torrecilla Ahí estaría Perfecto ¿Vale? Muy bien Y creo que ahora mismo Incluso podemos hacer La 13-14 De bukakear En esta posición La gente por supuesto Habrá creído Que nos hemos ido para arriba Pero es todo una locura Es todo mentira ¿Vale? O sea es una Es una vil falacia Y amigo Te reventamos el ojal Sin ningún tipo de problema Hasta luego Adiós 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 Tampoco me esperaba un prender O sea tampoco me esperaba un flash ¿Sabes lo que te digo? No me esperaba eso De tal manera Celso me ha pegado Un guantoto de 500 Con la R ¿Pero qué es esto? Estamos locos Estamos locos Estamos locos Estamos locos Ya está Estamos locos Literalmente Estamos locos Ya nada tiene sentido En esta vida Para mí Nada Nada tiene sentido Jesucristo de mi vida Que pedazo de guantazo Me ha pegado Al menos el timo Ya no tiene el flash Entonces pues si le inicia Yo que sé Quien sea Pues no puede escapar O sea que Está bien Pero Jesucristo de mi vida Y del amor hermoso Ay que no me dejan Y mira que no estaba mal O sea estaba bien Estaba bien hilado Un poco ahí Lo llevado un vas Con Jacobo Pero oye Bueno pues ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Pero Ha sido un poquito complicado De igual manera Ya os digo Clic Derecho Y nos alegramos Por lo que hemos hecho Vamos a ir en invisible Por supuesto Porque las trampillas Así Pues no se pueden hacer De otra manera Que no sean invisibles Chicos Porque si no Pues te revientan el ojel Entonces Con la calma ¿Vale? Vamos a pillar Eso sí Toda la oleada de aquí Lo bueno es que tenemos La limpieza de oleadas De puta madre Así que A pesar de que nos revienten En una teamfight Pues podemos limpiar Medianamente bien Sin el medianamente Y muy bien Podemos limpiar súper rápido Y aquí no ha pasado Ni media ¿Sabes? O sea que Realmente está muy bien Y como os digo Tampoco tiene muchos tanques Así que lo único Que realmente tenemos que Que tener Pues es un poco de cuidado Tirar una R bien Y ya está ¿Vale? Y con eso ya Pues perfecto ¿Vale? Sin ningún problema Por supuesto Vamos a intentar hacer follow up A nuestros aliados A ver que pasa por aquí Pero por supuesto Pues Mostrarnos al final Del todo ¿Vale? O sea Nosotros hasta que No salga aquí Lo bueno bueno Nosotros no nos mostramos Chicos Aunque pues Si en algún momento Se ha de salir Pues es lo que hay ¿Vale? Ahora sí Pues tiramos la R Pim pa pum Pim pa pum Pim pa pum Pim pa pum Y hasta luego Nos volvemos a hacer invisibles Y volvemos Vamos a dar un poquito La vuelta por supuesto ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sí Pero oye Bueno Mal no está Nos han desvelado Así que pues Con un poquito de cuidado Fijaos como literalmente Nada más hemos salido Y hemos activado la R Salido todo el mundo En plan Uy ¿Sabes? O sea Ha sido en plan De correr Insensatos Normal 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 Así es la vida Vienes a mi puto barrio Vienes a mi puto barrio Pues acarrea con las consecuencias Hermano Tú no me puedes venir aquí Desvalijar la nevera ¿Sabes? Cagarme en el felpudo Y ponerme compra leche Con la mierda del felpudo No puedes hacerme este tipo de cosas Porque yo me pongo agresivo ¿Sabes? Entonces por favor Calmen Nos vamos a hacer ahora Filo infinito Y siguiente ítem Pues yo creo que va a ser Recuerdos de Poyominic La verdad Creo que va a estar muy bien Vamos a pillar la capa de agilidad Para tener Un poquito más de De crítico Que hasta por supuesto Nos va a venir increíble Aquí el Graves está literalmente Consumiendo la droga O sea Se ha tirado No sé O sea Yo no sé muy bien Que le ha pasado por la mente La verdad Es una Estamos viendo Los actos de una persona enajenada Que no sabe Lo que está haciendo Pero bueno Utilizamos la Q Y vamos a andarnos un poquito Con precaución máxima ¿Vale? Porque pues No sé si os habéis percatado Chicos Pero hay bastantes Hijos de puta cerca Entonces Bueno Veremos a ver Que podemos hacer No tiene muy buena pinta Esto de todas maneras Así que Bueno Vamos a relajar Vamos a esperar Vamos a pillar Un poquito de visión Por aquí Ahí estaría Perfecto Dejamos algo de visión Y en cuanto yo tenga la Q Me tiro en plan A lo loco A ver No soy un Twitch Muy experimentado Pero bueno Yo supongo que podremos Más o menos Marcarnosla ¿No? Por lo menos Mínimamente Espero Por favor Rezando a Jesucristo Estoy eh También te lo digo Así que veremos Yo más que nada Lo que me preocupa muchísimo Es comerme una seta de timo En plan Imagínate Vamos ahí Modo heroico Te comes una seta de timo Y sales de la invisibilidad Te quedas con una cara De mongolo Nivel 3 Que es que de verdad O sea eso No hay dentista Que te arregle Esa sonrisa De bobo Que se te queda De verdad O sea Es imposible Así que Veremos Yo lo voy a intentar Todo chicos Yo voy a intentarlo Pero no prometo nada Chicos No prometo nada Esta gente va demasiado A tope Y hay un timo Yo me preocupa Me preocupa bastante Me preocupa la verdad Pero bueno Podemos ir a por el tío este Es que claro Si no vamos con la ulti A este tío ni de coña Le vamos a notar O sea eso ya os lo garantizo ¿Por qué? Bueno siempre lógica Este tío utiliza la S Nos pone a melee Tira la W Que es un escudo Que es un no se que Clic derecho Y ya estamos muertos Entonces Lo mejor que podemos hacer Es relajar un poquito El ojal Aún así Y a pesar de que No hayamos farmeado Mucho minion Pero hemos farmeado Campeones chicos Nosotros estamos poderosos Y eso es lo importante Voy a dejar Ve lo que os decía Ve lo que os decía ¿No? 80 setas 80 setas Menos mal Menos mal Menos mal Porque si no Pues habría ocurrido El escenario Que os había mencionado antes Tiramos una Q Y quedamos como unos bobos Como unos bobos Y ya está Habría ocurrido Literalmente eso Pero bueno Discúlpeme amigo Era broma Yo era broma Yo que quieres que te diga Era toda una bromita Yo no me apetece morir Y tal Así que por favor Calmémonos ¿Vale? Pero si que me apetecería ¿Sabes? En plan de Amigos 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 Estáis consumiendo cosas Chicos Estáis mal Estáis mal Y se nota que queréis Un poquito de ¿Sabes? Un poquito de buena De buen De muy mandingo Yo lo entiendo Ojito Otra vez que nos han vuelto Que nos han vuelto a desvelar Jesucristo Literalmente solo tienen Mierdas de vision Que yo me habría tirado En plan a saco Pero chicos Es que no puedo Es que me ven por todos lados He de salvaguardar Mi integridad anal Que esta gente No sabe muy bien Que es lo que Lo que estoy pidiendo Pero bueno Amigo Buenas tardes Que Dios te bendiga Y que Dios te tenga en su gloria Que me tengo que gastar el flash Y el prender y todo Para matarte Con gusto lo hago Con gusto lo hago Degenerado Con gusto lo hago Jugando en un nuevo AP La botlane enemiga chicos Me va a dejar Me va a dejar calvo Estoy perdiendo aquí yo 80.000 millones de cabellos Lo estoy perdiendo yo Madre de Dios Madre mía 10-6-11 Un Sion Y 10-11-15 Un Nunu AP Dios nos pille confesados Amigos Ya os lo digo Dios nos pille confesados Lo bueno Y esto Cabe la pena Tenerlo en cuenta Y es que A partir del minuto 23 Creo recordar O 25 No lo recuerdo Si 23 o 25 Siempre tengo la duda Pero bueno El caso Que nosotros Bueno Nosotros Y todas las oleadas Se generan Con gordete Entonces pues Realmente A base de hacer Este tipo de historias Pues tú lo que puedes Es que A partir de ese minuto Vas a poder farmear Todas las oleadas Y te vas a poder fedear Muy rápidamente ¿Vale? Para que lo sepáis Mucha mucha precaución Ojito con las cárceles De la Lux Con la mierda del Nunu Con cualquier tipo de basura Que nos puedan llegar a tirar Amigos Hemos de ser Extremadamente precavidos ¿Vale? Voy a utilizar la Q Para tener pues un poquito más de De movilidad Al respecto Y para pues Sabes No estar tan Tan a lo loco ¿Vale? Que eso pues Estaría bien Tenerla ahí un poquito Controlado Y me voy a esperar Para poder aplicar El máximo daño Ahí está Nos volvemos invisibles Me gustaría volver Y utilizar la ulti Pero es demasiado arriesgado O sea Que yo voy a tope Pero tenemos aquí Un timo Que viene a por nosotros Una Lux Que O sea Realmente la amenaza Es que Literalmente todos Están pendientes de nosotros Y es que No es para menos O sea ¿Cómo no estarlo? ¿Sabéis? O sea ¿Cómo no estarlo? Literalmente es una locura Si no lo están ¿Sabes? O sea Van a morir siempre Entonces Pues es un poco Un poco asquerosillo La verdad Pero bueno ¿Veis chicos? Es que no podemos Literalmente mostrarnos O sea Si lo hacemos Estamos Literalmente Rip Estamos done De hecho Incluso estando aquí Ya Nos estamos Vamos Exponiendo demasiado Así que Veremos a ver Que es lo que podemos hacer No tenemos la ulti Va a salir el dragón Se van a quedar ese dragón Pero 100% Para todos Además es que El problema es que Van todos mega fedeados ¿Sabéis? Entonces Nos deja eso En una posición Bastante rocambolesca Así que Veremos a ver Que es lo que Podemos llegar a hacer Mira Yo creo que esta partida Literalmente Solo se puede ganar Si matamos a los 5 Nosotros solos Sin ningún tipo de ayuda Pero claro Eso ya es un poquito complicado Yo le voy a dar a no A ver nuestros aliados A ver que deciden Vamos a esperar A que este señor Gaste ahí un poquito De su mierda Ahí está Perfecto Pim pa pum Y debería de morir Y debería morir Pues no Ve lo que os decía Chicos Es que literalmente Sin la R Yo creo que es una locura Hacer este tipo de historias La verdad Literal es una locura O sea No se puede No se puede Es imposible Literalmente es imposible Oh Menos mal La W Ay Que la tenías Mordekaiser Hijo Que la tenías Bueno No pasa nada Es imposible Es imposible Porque tiene Porque tiene el escudo Y si no se te tira Con la E O con la Q Tiene la R Tiene todo Entonces es muy difícil Ahí va Ahí va el Graves Ahí va el Graves Ahí va el Graves Ay Ay Chicos No se si sois conscientes De lo que acaba de ocurrir Os lo explico Lo que ha pasado Es que Graves Cuando Timo ciega a Graves Con la Q No es como El resto de campeones Que los autoataques No van a ningún lado Es decir Que los autoataques Impactan en el pecho Del enemigo Pero pone fallado Los autoataques de Graves Lo que ocurre Es que Como que el personaje Se gira y ataca Para otro lado Entonces Lo que ha ocurrido ahí Es que tenía tantos enemigos Corregidme si me equivoco Pero tenía tantos enemigos cerca Que a pesar de fallar Los autoataques Y que el personaje se girase Como detrás También tenía uno Le ha reventado el puto culo Y ha sido como No me jodas O sea Yo eso Acabo de flipar Vamos a decirles una cosa Guys I need you Going As five To let me Flank them And Kill them All Vale Les estoy diciendo Básicamente Que necesito que vayan Todos juntos Vale Todos juntos Haciendo piñata Aunque bueno As five O sea Los cinco juntos No tiene mucho sentido Serían los cuatro juntos Que ellos vayan Que ellos vayan en plan Escuadrón suicida Ya está A la muerte Allá van Y yo voy por la espalda Y mato a todo el mundo Yo creo que literalmente Es la única chance No me lo puedo creer Cuidado con el timo Cuidado con el timo ¿Ves lo que os digo? Es que Es que hemos de ser Mega precavidos ¿Eh chicos? Mega mega precavidos Pero bueno No podemos No podemos ir No podemos ir Hemos de esperar Hemos de esperar un poquito Hasta luego Estamos Estamos en la mierda Amigos Le he tirado un prender Le he tirado un prender Está muerto Ese timo está muerto Ese timo está muerto Entre mi E y el prender Ahí está Bien Es que el timo Se me ha flaseado en la cara Para cegarme El cabrón Es una partida Muy difícil chicos De verdad Es una partida Muy complicada Veremos a ver que O sea Ya habéis visto Si es que daño hay de sobra ¿Vale? O sea daño Daño tenemos de sobra Pero El pobrecillo Jesucristo de mi vida Menos mal Que se ha tirado Menos mal Madre de Dios Madre mía Este pobre hombre Lleva un O sea Un ítem En media hora O sea un ítem Que no es el de support Me refiero En media hora Este pobrecillo Está Está done O sea Fijaos que El Nunu Lleva full build Y nuestro pobre Cherad Pues bueno Pues ahí está Cherad lo intenta Y está muy bien Normal A ver Es que el equipo que tiene Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que tienen un equipo De full iniciación Entonces claro Con un equipo De full iniciación No podemos hacer una mierda O sea literal O sea no se puede Es imposible Es imposible Tienen un equipo De demasiada iniciación Se queda una mierda Una Q por favor Jesucristo de mi alma Ay no me lo creo Ay 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 mi vida Ay mi vida y la virgen Ay mi vida y la virgen Perfecto Un plan sin fisuras Pero tío De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Digo estoy pasando por ahí Y viene un pollón En plan No puedo más No puedo más Van todos muy fe No puedo más Es que están todos Esperándome Están todos Esperando a la ratilla No puedo más No puedo más No puedo más La R me ha pegado 1500 Que tengo 2500 Gente O sea literal Es que todo me consotea Ese es mi problema Que todo me hace Ya queréis algo Ya Ay Mordekaiser Entendéis ahora Mi desgracia Madre mía Chicos Hay que hacer una cosa Muchos Me diréis Queridos Tú estás loco Y puede ser que sí Puede que esté Un poco loco Pero necesitamos Y escuchadme bien Necesitamos Vendernos Las grebas Necesitamos Vendernos Las grebas Y hacernos En su defecto Una sanguinaria O una recaudadora Ya veremos luego Que es lo que pesa Más en nuestro corazón No le he podido Utilizar la E Confío Estoy donde Bueno Para mi puta casa Así Madre de Dios Digo bueno Yo creo que le puedo matar Los huevos morenos Marineros Si nos hacemos Un último ítem De las Juan Yo creo que quizás Haya alguna chance Poca Escasa De hecho Casi Incluso nula Me atrevería a decir Pero A verlo A verlo A verlo Entonces Chicos Yo no sé Vosotros Como lo veréis A lo mejor Es que me estáis diciendo Es que a lo mejor Desde vuestra casa Me estáis diciendo Queridos Pero que tú Estás consumiendo La droga Mordekaiser Vete Pero ya De ya O sea Yo no sé Que Que Pretendes O sea Vete Pero ya De ya O sea Que Que Estás Pretendiendo Mordekaiser Vete Pero ya De ya Mordekaiser Te va a tirar una Q Efectivamente Que te has ido A tu putísima casa Efectivamente Compañero Vas 10 17 No piensas Que en algún Momento En algún Bendito Momento A lo mejor Hay que Dar el paso Y decir Mira Sabes que Voy a dejar De intear La partida A lo mejor Oye Llámame loco Llámame loco A lo mejor No ha llegado Tu momento Puede ser No ha llegado Su momento Todavía Bueno Confiemos En que Llegue Jesucristo De mi vida Jesucristo De mi vida Van todos muy fe Tío 17 14 14 14 13 Es que Mi pobre equipo Van 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 a pedos Van A pedos Bueno Bueno Andres Bien 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 Amigo Bien 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 Cuidado Bien 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 Muy bien Hecho Bien 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 Tenemos superioridad numérica Tenemos que actuar Tonight is the moment We got the power Hay que actuar Es ahora o nunca Es ahora o nunca Chicos Es ahora o nunca Voy a ir por aquí Recemos a que No nos pille una seta de timo Porque si no estamos en la mierda Y en principio Lo tenemos No se muere Digo ya está Está muerta No hay manera de que no esté muerta Bueno Bueno No pasa nada Chicos A lo mejor Me he equivocado De objeto A lo mejor Nos tenemos que hacer Una recaudadora Y matar Y ya está Matar o ser matados Chicos A lo mejor Es eso Matar o ser matados Y ya está ¿Vale? A lo mejor Es solo eso Intentaremos No comernos El siempre Tieso Que tiene mala pinta Pero bueno Intentar Lo vamos a intentar El daño Está ahí Ya Más no podemos hacer Amigos Diréis No pero hazte Un ángel De la guarda Y Y Y que Voy a resucitar Y la Lux Me va a decir Cuando fue tu último Examen de próstata Amigo Y yo No me apetece Chicos Sinceramente No me apetece ¿Vale? No me apetece Someterme a otro Examen de próstata Así que Vamos a intentar ¿Vale? Vamos a intentar Por la cuenta Que nos trae Evitarlo ¿Vale? Voy a limpiar Oleadas No pasa nada Probablemente Conforme más tiempo Estemos Más oro Van a generar Nuestros aliados Y van a poder Hacer daño No estaremos solos Y podremos ganar La partida Aún así Creo que estamos Aguantando Bastante bien Lo que es El tirón Yo creo que el tirón Lo estamos aguantando Bastante bien Timó Por favor Solo te pido respeto No pido nada más Solo un poquito De respeto Es lo único Que te voy a pedir Solo un poquitito Un poquitito De nada De respeto El pobre Timó Está siendo Un fornicador De la playa Chicos A mí me da mucho miedo Me da mucho miedo Lo que pueda ocurrir aquí La verdad Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Luz Voy a por ti Voy a por ti Pero con el pecho Descubierto ¿O no? Ok Ok Never mind Ok 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 Venga Hemos matado a uno Chicos Hemos de seguir Aguardando Esperando Nuestro momento Hemos de seguir Hemos de proseguir Poquito a poquito ¿Vale? Poquito a poquito Ojito porque está Por ahí la señorita Lux De que pegamos un huevo ¿Vale? O sea que autoataques Pegamos un huevo Pero es que la gente Pega mucho La gente pega mucho Y como la gente Pega tanto Yo tengo miedo Yo tengo un poquito De miedo chicos Yo os puedo decir Que no tengo miedo Pero tengo un poquito De miedo Así que ¿Qué va a pasar por aquí? Estamos en territorio Comanche Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Esta gente todavía No se lo espera No me lo puedo creer 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 Ay que flash de mierda No me puedo creer Que venga Que esté viniendo No me puedo creer Que esté viniendo la Lux Y de repente Cuando le voy a pegar A uno Tota que diga No Sabes que no Me voy Pero como En que mundo En what world En que mundo Eso pasa Eso no pasa nunca Me da igual a quien le preguntéis No pasa nunca Esa tía tenía que salir corriendo En plan Y se piraba Y yo ¿Sabes? Y le reventaba el culo Pero no La vida Me ha visto cara de mongolo nivel 3 Me ha dicho Tú eres un parguela Y ya está Eso es lo que eres tú Un parguel Un pargueloide Y ha venido a dármelo todo Y ya está Ay jesucristo Chicos Esto Más que un gameplay De League of Legends Parece un documental De League of Legends ¿Vale? No tengo palabras Literalmente No me quedan palabras ¿Vale? No me quedan ya palabras Para describir Lo que siento yo ahora mismo Si es que es tan sencillo Como No sé Que nuestros aliados Hagan un poquito de daño Solo un poquitito Una Una minúscula gotita De daño Un nada Madre de Dios Del amor hermoso ¿Sabéis lo que pasa? Que es que Esta es la típica situación En la que ahora viene Lux Ahora viene Lux Desde Cuenca Y te tira una R Y tú dices A Y te pilla ahí Con los calzoncillos Bajados Y Sabes Y Y es como Entonces Bueno Ahí estamos ¿Sabéis lo que hay que hacer? Chicos Mirad Yo es que Irnos para base Efectivamente 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 Irnos para base Eso es lo que teníamos que hacer Menos mal que no has matado al dragón Menos mal que no has matado al dragón Nada Cinco segundos antes Porque si no he hecho una seta Ya no estaba aquí Yo ya no estaba aquí Yo ya me habría ido a otra partida Chicos Yo ya me habría ido Está viniendo Sion ¿Vale? Va a venir aquí en plan Full Penetrator Chicos A ver Compañero Usted A usted A usted le parece Le parece normal O sea A usted Esto le parece lógico ¿Vale? A usted lo que está haciendo Le parece lógico Ya está Yo me voy Yo me voy O sea Yo me voy Chicos Yo no quiero No puedo No puedo más No puedo más Vamos Vamos por favor Ay no No se puede ¿Qué haces a melee? Insensato Es que se cura demasiado Tío Se cura demasiado ¿Qué partida es esta? ¿Qué partida es esta? Jesús 5, 17, 3, 19, 9, 20 15, 20 ¿Qué partida es esta? Han habido casi 150 kills En 45 minutos ¿Qué partida es esta? Amigos Si os ha molado el contenido ¿Creéis que es de calidad? Suscribiros para vos Me voy Que me quedo calvo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!